La pesadilla de la OTAN. El sistema de guerra electrónica Murmansk-BN de Rusia. Paralización total de todos los sistemas de radiocomunicación enemigos en un radio de 5.000 kilómetros o más. Los arsenales de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa contienen armas que causan auténtico horror y permanentes dolores de cabeza a los generales de la OTAN. El sistema de guerra electrónica Murmansk-BN debe atribuirse a estos desarrollos de la industria nacional de defensa. Ya en la fase de pruebas del prototipo, no solo los líderes de la Alianza del Atlántico Norte, sino también todo el círculo político-militar del Occidente colectivo estaban fascinados por este sistema de guerra electrónica, que, por cierto, parece bastante lógico. Observaron con rabia impotente cómo se desarrollaba y entregaba a las Fuerzas Armadas Rusas un sistema de guerra electrónica costera de onda corta capaz de paralizar por completo el funcionamiento de los sistemas electrónicos de las armas de la OTAN sin destruirlos físicamente. De forma más cortisa que otras, la grave preocupación colectiva de Occidente fue formulada por Javier Refe, quien expuso sus principales tesis en las páginas del sitio francés de Noticias Atlántico. En su opinión, el trabajo altamente eficaz de este sistema de guerra electrónica es capaz de inutilizar no solo todos los objetivos militares modernos, incluidas las bases navales y aéreas de la Alianza del Atlántico Norte, sino también objetos puramente civiles. Y hay que confesar que hay varias razones justificadas para sus temores, una de las cuales es el alcance del Murmansk-BN, que es de unos 5.000 kilómetros. Y en condiciones de paso ideal de la señal, este valor aumenta hasta los 8.000 kilómetros, cubriendo no solo toda Europa Occidental, sino también una parte importante de la zona de aguas del Océano Atlántico. Según el portal Inosmi, las declaraciones del experto occidental sobre la parálisis absoluta y la imposibilidad de una respuesta oportuna por parte de las fuerzas de la OTAN basadas en Europa Occidental, como ellos dicen, tienen cierta base. Y esto, a su vez, significa que el Pentágono ha posicionado al cazabombardero de alta tecnología de quinta generación F-35 como el orgullo de la industria aeronáutica estadounidense y estará completamente privado de instalaciones de comunicación por satélite, sin las cuales simplemente no puede despegar. Cabe señalar que Javier Rey, suponiendo que el Occidente colectivo pueda tolerar la posesión de armamento ultramoderno por parte de la Federación Rusa, heredera de una de las superpotencias de la Guerra Fría, tiene razón al expresar su inquietud ante la perspectiva de desplegar sistema de guerra electrónica Murmansk-BN en zonas especialmente vulnerables de las fronteras rusas. La fuente clave de su preocupación, según el experto, es la presencia de estos sistemas en los contornos de la región de Kaliningrado, la península de Crimea y el Estrecho de Keutsch. Sin duda, el prometedor sistema de guerra electrónica costera de onda corta Murmansk-BN, que se puso en servicio en 2014, Flota del Norte, es fundamentalmente diferente de todos los sistemas de guerra electrónica adoptados anteriormente en las Fuerzas Armadas Rusas. En primer lugar, porque es una poderosa arma estratégica capaz de cegar y aturdir armas inteligentes y equipos de reconocimiento a distancias 6 veces y media superiores a las de sus competidores extranjeros. Las instalaciones de reconocimiento por radio y, por supuesto, las líneas de comunicación de los grupos navales y aéreos se definen como los objetivos clave del nuevo sistema avanzado. Por cierto, Murmansk suprime por completo las comunicaciones celulares, las ondas de satélite y los receptores de radio presentes en su zona de cobertura. Funcionando en modo automático, el equipo Murmansk-BN recoge, procesa y clasifica los datos sobre las fuentes de emisión de onda corta, determinando simultáneamente su tipo y la potencia de interferencia requerida, lo que garantiza su supresión más eficaz. Se sabe que la banda de onda corta ha sido utilizada tradicionalmente por sistemas que proporcionan comunicaciones a tripulaciones de buques de superficie y aeronaves situadas a distancias significativas entre sí. La conclusión lógica es que el funcionamiento del sistema de guerra electrónica Murmansk-BN es capaz de interrumpir las comunicaciones entre aviones, buques de guerra y unidades terrestres de la OTAN, no sólo en Europa Central y Oriental, sino también sobre las aguas del Atlántico Noroccidental, el Báltico y el Mar Negro. En la actualidad, el prometedor sistema de guerra electrónica costera de onda corta Murmansk-BN ha sido adoptado por varios centros de guerra electrónica desplegados en el oeste, Kaliningrado, este, Petropavlovsk-Kamchavsky, sur, Crimea, y norte, Murmansk, de la Federación Rusa. Sin embargo, la razón principal de las pesadillas de la OTAN, es sólo la que les concierne directamente. En este caso se trata de sistemas de guerra electrónica adoptados en servicio y dominados por militares del octingentesimo cuadragésimo primero centro independiente de guerra electrónica de la flota del Báltico y del cuadringentesimo septuagésimo quinto centro de guerra electrónica de la flota del Mar Negro de Rusia. La anormal actividad de los aviones navales y de reconocimiento de la OTAN en el Mar Negro y el Mar Báltico se debe a este factor. Sin embargo, esta situación tiene otra cara muy valiosa para las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Las Fuerzas Aéreas y Navales Intensivas de la OTAN están llevando a cabo reconocimientos radioeléctricos en las inmediaciones de las fronteras rusas, lo que brinda a los especialistas de las unidades rusas de reconocimiento aéreo y radioeléctrico, incluidas en las agrupaciones de Crimea y Kaliningrado, una oportunidad única para reponer y actualizar la base de datos de los medios utilizados por el enemigo potencial. Y, naturalmente, la organización de la formación práctica del personal. La singularidad del Murmansk-BN reside principalmente en su versatilidad, ya que se trata de un sistema que permite el reconocimiento por radio y la supresión electrónica al mismo tiempo. Según los expertos en la materia, el sistema ruso no tiene homólogos extranjeros en una serie de características como la gama de frecuencias operativas, el tamaño del banco de datos de señales, la velocidad de barrido y la supresión de frecuencias. No solo eso, sino que ningún país del mundo moderno podrá crear algo más o menos similar en las próximas décadas. Para la privación de la navegación y la comunicación, así como el acondicionamiento completo de los equipos electrónicos de la aeronave o del buque enemigo, el complejo requiere minutos. A partir de ahora, huéspedes indeseables como el buque insignia de la sexta flota USS Mount Whitney, el destructor estadounidense USS Ross o el destructor británico Defender, conocidos por sus provocaciones en aguas territoriales rusas, deberán tener en cuenta este factor tan desagradable para ellos. Al fin y al cabo, el funcionamiento de todos los sistemas que entran en el radio de acción del Murmansk-BN se verá obstaculizado. Sin embargo, su tarea principal es la destrucción absoluta del campo de información del enemigo y el posterior establecimiento de obstáculos para la recepción, transmisión, operativa de datos de objetivos y de mando. El objetivo principal de estos sistemas son el sistema global de comunicaciones de onda corta de Estados Unidos, que proporciona comunicación de las autoridades de mando y control del Pentágono no solo con sus buques y aeronaves, sino también con las fuerzas aéreas y navales de la OTAN. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.